Francis Basque. Francis, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Cuando ellos atracan al haitiano, después que les devuelven el teléfono, que van, no es como dicen, ellos van a darle golpe al haitiano y yo me meto a desesperar, y ahí fue que se armó lo que se armó. Porque yo me mando por un callejón y el haitiano también, y comenzó a tirar y tiró los locos. Entonces en realidad fue para quitarle el celular. Claro, hay testigos y hay heridos, y el haitiano que le quitan el teléfono, no está herido, fue otro, fue el primo de él. Pero él dice que él te vende drogas tuyas. No, no, eso es mentira. Eso es un problema de ellos, la droga ahí vende de ellos. Y en el caso tuyo entonces, ¿cómo tú resultaste herido? Él, él y otro que tiró. ¿Quién es él? El brainy y el haitiano que tiró. ¿Por qué fue que te disparó él entonces? Porque yo me metí a defenderlo, y cuando se me mueve, él le dio pa' mí y el haitiano. ¿Y esa versión que él dice de que le había dado un dinero para una droga, que él lo gastó y por eso regresó? No, eso es mentira. En vez de ir jugadao, pero los otros, la otra cosa que dice es mentira. Pues que hay motores que están presos, y las otras cosas que dice son problemas ya de ellos. Él lo hace, en vez de él lo hace, pero yo no tengo que ver con eso. Él lo ha admitido, que él lo hace, pero no bien. Y el motore, eso es mentira de que le compre un motore, porque el motore está preso en realidad, y no tiene nada roto. ¿Está bien? Y otro muchacho que ahí meten y no hay problema, no está. Fue ahí que tiró. ¿Ustedes se conocen? Sí. ¿Cómo es el nombre tuyo? Francis. ¿Francis qué? Francis Vasco. ¿De dónde tú eres? Gracias. Gracias por ver el video.